Si por ti perdí el sentido Si no sé ni lo que digo No me lo tomes a mal Y si quiero estar contigo mi bien No, no me lo tomes a mal Si te cuenta algún amigo Que parezco ya un mendigo Que perdí la dignidad Y que estoy como enyerbada Empeñada en recordarte no más No me lo tomes a mal Te prometo que yo nunca diré Que tú fuiste quien causó mi dolor Y tu nombre con fervor callaré Para que mi voz no manche tu honor Si te cuenta algún amigo Que parezco ya un mendigo Que perdí la dignidad Y que estoy como enyerbada Empeñada en recordarte no más No me lo tomes a mal ¿Por qué me humillas corazón? Yo te quiero Te prometo que yo nunca diré Que tú fuiste quien causó mi dolor Y tu nombre con fervor Y tu nombre con fervor callaré Para que mi voz no manche tu honor Si te cuenta algún amigo Que parezco ya un mendigo Que perdí la dignidad Y que estoy como enyerbada Empeñada en recordarte no más No me lo tomes a mal No me lo tomes a mal